Soy Rayén de los Santos, estudié Antropología Social y Cultural, estudié en el primer año, que pertenece a LIDADES y me enamoré de la carrera en cuanto vi el plan de estudios en la página de internet. Bueno, me acerqué acá, me atendieron muy cálidamente y eso es lo que hizo a la elección. Y bueno, hasta ahora sigo, sigo consecuentemente con todo lo que me gusta, es todo lo que esperaba, por lo menos por ahora. Y estoy muy conforme también con cómo se dictan las clases, divididas en teóricas y prácticas. Me parece que tienen una concepción acorde a mi ideología también. Mi nombre es Natalia Elmaraz, tengo 19 años y estoy estudiando en el primer año de la carrera de Sociología acá en Lonsam. Elegí la universidad porque soy de la zona y realmente creía que tenía que aprovechar este recurso y me parecía innecesario tener que irme hasta la UBA. Comparé los planes de estudio y bueno, veía que prácticamente era lo mismo, pero lo que noto, yo hice un año en la UBA. El nivel que tienen los profesores es muy diferente porque acá los profesores como que, digamos, como son clases tan personalizadas porque no es algo tan masivo, tienen como un criterio de elección, elegir como a los mejores, digamos. Yo tenía profesores que eran recién recibidos y la verdad no era muy grato tener las clases con ellos, pero estoy más que conforme con los profesores que me tocaron por ahora. Estoy muy contenta con la carrera y también estoy muy feliz porque nos muestran todas las oportunidades laborales que nos puede abrir la carrera y a su vez todas las redes que teje la universidad con otras universidades en otros lados y eso como que nos motiva y nos da ganas de seguir estudiando porque realmente creemos que tenemos un futuro. Está buenísimo. Así que felices 15 años y dale. ¡Gracias!